Crea, crea, crea Piculincito se durmió A Piculincito le quedaría muy bien este traje Que son difíciles de conseguir Ahí está el Piculincito ¿Estás preparado para entregar el regalo? ¿Qué hago que todo está pesado? ¡Feliz cumpleaños, Piculincito! ¡A la madre! Hoy vamos a crear cumpleaños de Piculincito Bum, bum, bum ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Feria Yo soy Salome y soy Salome ¡Epa! ¡Muy bien! Qué buena presentación le das a tu hermana, Salome ¡Y sean bienvenidos a un nuevo video! ¡Un nuevo video! Mamia, espero que estén súper mega bien Porque yo estoy súper mega genial Muy, muy, pero muy feliz Porque nos invitan a cumpleaños de Quedmon De Piculincito Y vamos a comer tarta Pico es mi aposo Tú la regañas o yo la regaño Isabela, di No saben qué hacer Bueno, la verdad, estamos muy felices Familia, hace poquito conocimos a los picos La verdad es que nos conocimos Nos la hallamos muy bien con los papás Hasta con los hermanos, ¿cierto? Hay una sorpresa a pico La vamos a hallar, obviamente, una sorpresa a piculincito Pero estamos muy agradecidos Porque uno no invita a cualquier persona Un cumpleaños, ¿cierto, amor? No llevamos ni un mes de conocernos Pero así somos Un mes Es mi aposo pico Salome acaba de decir que hace un mes Piculincito es su esposo Salome, loca Es mi aposo pico Es tu piqueja de Isabela piqueja Isabela la deja Yo no te dejo En fin, estamos súper agradecidos Vamos a ir, obviamente, la vamos a comprar una sorpresa Piculincito Pero digamos que Isabela y Salome Ya están literalmente vestidas para la ocasión Están hermosas, están divinas Sí, lindo También ese outfit de Salome, por favor Qué locura, qué hermosa, divina Qué vestido tan lindo Mi amor, todos van a decir que tú eres hermosa Que tú eres divina Que tú eres una princesa ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué caigo? No, aquí está, abuela Aquí está ¿Qué sabés, mi amor? Y pues miren, obviamente, a Isabela Con su vestidito así de delita, hermosa, divina Miren Yo soy divina Yo soy divina Porque es mi esposo Lo único que he dicho de Dios es que es por tu esposo Bueno, pero en fin, familia Ella ya está organizada Pero miren las fachas en las que yo estoy Un excleto blanco Una subadera Pero tú le decimos eso, subadera O joker Bueno, como le quieran decir Estoy como un gamina, hermano Estoy como para ir para el gimnasio Cielos, qué macizo Y yo también estoy así como, pues, normalita Claro, como que quería comprarme algo más lindo Pues para ir al cumpleaños Entonces vamos a ir a comprar nuestros augen Y el regalo de piculichito Entonces, sin más, bla, bla, bla Que empiece este video Ya me quiero ver bonito Este muchacho me llena de orgullo Y esas niñas, poca ojo Ah, ¿te quieres maquillar? Una niña Maquillaje de niña Ah, bueno Ella quiere maquillaje de niña Aunque le encanta maquillarse Es más bonitosa Bueno, en fin, que empiece esto Empiece eso Pico es mi aposo Ya no me la aguanto más Bueno, ya llegamos acá al Centro Comercial Family Lo primero que vamos a hacer Es comprarle el regalo a Pico Que es lo más importante, ¿cierto? Sí, claro Bueno, yo hablé con el papá de piculichito Y me dijo que a él le gustaba mucho Todo lo que tenía que ver con el fútbol Con el soccer Entonces nosotros decidimos Comprarle unos, ¿qué? Unos guayos Vamos a ver si encontramos Exacto, vamos a comprar unos guayos En Colombia se le dicen guayos No sé, acá en México ¿Cómo se les dirá? ¿Qué tal, manás? Unos tenis especiales Para jugar en cancha de fútbol Y vamos a ver qué más le compramos Somos un poquito malos Escogiendo regalos Soy una pisteza Pico es mi aposo Dios mío santo Familia, los reto a comentar ya mismo Cuántas veces en todo el video Salomé va a decir Pico es mi esposo Vamos a ver Bueno, ya llegamos al almacén Y le pregunté a una señora Cómo le decían aquí a los guayos Me tocó explicarle Que eran unos tenis Para jugar fútbol Y me dijo que le decían tacos Qué raro Dijo, ah, los que tienen tacos Me dijo, se llaman tacos Y yo, qué tacos Qué raro Tú llegas a México Y todos le dicen tacos ¿Qué le ocurre? ¿Tacos? ¿Tacos? ¿Esto es un taco? ¿Esto es un taco? ¿Esto es un taco? ¿O una taca? Ignáren mis estupideces, por favor Esa cosa ni sentimientos tiene Ya llegamos a la sección de niños, familia Yo creo que a Piculincito le quedaría muy bien este traje ¿Tú qué piensas, amor? O sea, mira a Piculincito así Yo creo que le quedaría bien este traje ¿Tú qué dices, Salomé? ¿Está bien para Piculincito? Es una niña ¿Es para una niña? No, también para un niño Yo creo que a Piculincito le quedaría bien Bueno, ya estamos acabando de ver en casa del niño Vamos a preguntar si tienen la talla Y si tienen tacos Es que esto suena raro ¿No? ¿Cómo dice? ¿Tienes tacos? Vamos a ir rápido ¿Tienes tacos para comprar? ¿Qué número? Es 20 No, uno sabe Pero no tengo 20 ahorita ya Porque lo que es el multitaco Se agota muy rápido Gracias Solo hay pero muy chiquiticos No, ahorita ya 20 Que son difíciles de conseguir ¿Qué hacemos? Eso no me lo esperaba Yo creo que tenemos que ir a una tienda tipo Nike O Adidas, amor Vamos rápido Ya deberíamos estar en el cumpleaños Sí, ya nos quedó la tarde Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ya llegamos a otra tienda Vamos a ver si acá sí los encontramos Yo creo que sí Ok, miren aquí hay hartos Están estos Estos Hay que mirar la talla Solo en uno tiene 20 Parece que lo tienen en uno de estos Que son así blanquitos con verde Con negro Yo creo que le van a gustar Porque él tiene el cabello verde Le van a salir con el cabello Eh, no había pensado en eso Adri es inteligente Bien Sí, claro Porque él tiene cabello verde Los tenis verdes Está bien cool Bueno, mientras que llegan los tacos Estoy por acá viendo cositas Como para agregarles Proto puede ser un balón Balón oficial de la Liga de México Está bacano Yo creo que este La voy a montar a Adri A ver, pensemos Si tú eres un niño y te gusta jugar fútbol Y ya tienes un balón ¿Te gustaría otro balón? Ya está mi mamá y ya me conocen muy bien Yo como era cuando era niño ¿Me gustaba tener cuántos balones? Muchos balones Ok, cuando yo era niña Jugaba a básquet Me gustaba tener uno Yo creo que se le va a gustar Entonces le vamos a arreglar Un balón O sea, unos tacos y un balón Ya sé, lo que diga Salomé Salomé ¿Le compramos a Pico este balón? Pacano y ya son los Osa Ah, un balón rosado Amor, yo creo que a Pico No le gustara un balón rosado Pero es que no es para ti Es para Pico No es mío Yo creo que ese Ahí quedó Digo 19 Y de ahí Me saltan hasta el 26 Va a llorar No tiene la talla tampoco Esto está más difícil De lo que yo pensé Ya llevamos literalmente Más de una hora buscando Estos multitacos Dios mío Ojalá en la otra tienda Que vayamos Sí los encontremos Pero todo sea para darle Un buen regalo a Pico Sí, pero tengo una idea Vamos a la otra tienda Si los hay pues se los compramos Y si no Les cogemos unos tenis bien cool Pues yo digo que sí Va a tocar Hemos llegado a la otra tienda familia Aquí nos van a mostrar Este es 19 y medio Déjame de avisarte todos Es mejor que sea un poquito más grande Yo que soy mamá O sea, donde a mí me lleguen A regalar unos zapatos para Salomé Una talla menos Perdieron la platica Porque los niños crecen todos los días Es mejor un poquito más grande O la misma talla Tengo este de 20 y 21 Sí, sí, sí Amor, te cuesta Comprémonos este de uso para los dos Esta es ya Eli Este sirve a ti Me sirve a mí A ver si sale con las cosas más random En el video, Dios mío Pero bueno Pero hay estos dos Estos son 20 y estos son 21 Yo creo que a los dos les sirve Pero vamos a dejar que Salomé escoja Fabián están más lindos Estos Salomé tiene el mismo gusto Además son 21 Entonces es mejor para que le queden un poquitico grandes Y le sirvan más tiempo Una pregunta, hermanito ¿Qué más tiene así como de fútbol? ¿Como balones tienes? Esto está bien bonito Mi amor, ¿qué tal es? Bueno, está lindo Porque este es de la final Digo que este Llevamos este Bueno, papi Los tenis y el baloncito Por favor, gracias Casi no lo encontramos, hermano La verdad es que no le guste el local, veo Digo es mi esposo Chao, chao Bueno, yo me acabé de comprar mi outfit, Family Miren qué tal Ustedes qué dicen de una 10 Califiquen a Dios uno en los comentarios Está bien cool Mira el outfit de mi princesa Que ya nos mostramos Está hermoso Le dio chuki, le dio chuki, le dio chuki Pero digo que mi outfit está 10 de 10, hermano Un poco urbano Bien sabrosongo me veo Es bellísimo O bien feo Digan ustedes Por ser guapo, por ser rico Las personas tienen envidia de mí Bueno, ese fue el outfit que yo escogí Una chica galáctica A ti parece de metal Comenten de una 10 Cuánto le dan a mi outfit Ahora sí Vámonos ya mismo Para los picos Porque amo re contra mega tarde, hermano Teníamos que estar a las 5 Y se las 8 de la noche Dios mío, qué pena Pico está dormido Tú crees que Pico está dormido Vamos a ver si Pico está dormido Familia, justamente hoy Acabo de comprar mi primer carro En Ciudad de México Píllalo en acá Esta mera, mera Chimba este carro Hueón, míralo Esto es gracias a Dios Esto es gracias a ustedes Familias A la gente mide En este carro tan lindo Nada, en serio Gracias por su apoyo Gracias por su amor Pero me puedes dar las llaves del carro ¿Qué? Que se me puede ver las llaves de mi carro Por favor Esperamos Gracias Esa no era de nosotros pues No mentira familia Alquilamos este carro Por unos días Está bien lindo Denle like a este video Si les parece lindo Vámonos para de los picos Ya llegamos A donde le están celebrando La fiesta a Pico Linsito Es un salón bien grande Y está como todo bien oscuro ¿No? Pero está cool Todo esto Lo que ustedes ven acá Se le dice hacienda Mira esa mano Está bien cool Épale mi gente ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos a Les es el manager de los picos ¿Cómo va tu OnlyFans? Si se quiere suscribir RomarSoyTuyo.com ¿Qué es? Bueno, pues quiero ver a Pico Linsito Para entregarle El regalo que le trae Y ver su reacción Bueno, familia Acá ya tenemos Tenemos los regalos Vamos a ver a Pico No me dejan Toquí de aquí Bueno, familia Acá tenemos los regalos De Pico Linsito Vamos a ver su reacción Al verlo Salo, salo, salo ¿Tú le vas a entregar Los regalos a Pico Linsito? ¿Qué? ¿Sí? Está muerta del frío Salo Ahí está Pico Linsito Salo Ay, 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 ay El cumpleaños Estás preparado Para entregar el regalo Cuidado que no está pesado Salo 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 Feliz cumpleaños Pico Linsito Esto es de parte De Carlitos Adrián Y Salo Salo Ala, güey ¿Qué? Ala, madre Siento que soy Guadalupe Y de puta Oh Mira nada más Oh, que Messi Oh, que Messi Oh, que Messi Que ego tiene ese chico Bueno, pues si te gustó Regalos o no, papi ¿Te gustó? Pues dice No, no sabes todo lo que pasó Por eso llegué tarde, bro Me demoré como Tres horas Consiguiendo estas cosas Un abrazo Feliz cumple, bro Como saben Llegamos un poquito tarde Vamos a tener un poquito Muy tarde Nos perdimos un show de payasos Y todo Pero en fin Ya va a empezar como la fiesta en sí Les voy a documentar De todo un poco Como un resumen De lo que va a ser hoy Para nosotros es nuevo Porque es fiesta mexicana Nosotros estamos acostumbrados A fiesta colombiana Aunque la fiesta mexicana Es chingona Ya va a hacer una fiesta dura Ya están los picos Bota el aplauso para ellos Que van a bailar Bota el aplauso Vamos a calificarlos de 1 a 10 La nueva canción de ellos es Merengue Salome ya no quiere ir a jugar con picos Sino que quiere bailar Salome la dio toda bailando Vamos a tener un poco de dinero No se queda No se baile se termina Todos se colocan a bailar, ya pudimos tortas. Mira lo que están haciendo los niños. Se supone que es una fiesta de niños. Piculincito es el cumpleañero. ¿Quieren ver qué están haciendo los niños? Vamos. En todas las fiestas de niños no puede faltar un inflable. Salome ya está aburallado. Mira cómo tiran a nuestra hija. Hola. ¡Ah! ¡Mira a Piculincito! Todos esperábamos que Piculincito le tirara así como súper. Vamos a ver la tirada de Salome. Mira, mira. ¡Vale, tírate! ¡Vamos! ¡Cómo se pegó! ¡Eres ya como Superman! ¡No me digas! ¡Tienes que hacer lo mejor que eso! Todo es como más Spiderman, bro. ¿Spiderman o Superman? ¡Mirate como Superman, Piculincito! ¡Como Superman! ¡Me da miedo! ¡Eres muy gallina! ¡Vamos un gallina! ¡Estoy envemos! ¡Soy bien! Eso parece una caída de un ratoncito ¿no? Es un superhelo. ¡Ella ya estuvo súper bien! ¡Sí, estábamos chido! Hoy en día los niños son muy extremos, no se que a más se cuenta de esta sociedad. ¡PRISA! ¡Ya pongo la cuenta de presa! No se como se va a ir a eso. Están como despechados, ¿no? ¡PRISA! 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 ¡Nos vamos, hermanos! ¡Miren el cumpleañero, ah! ¡Ya ha dormido! ¡PICULICITO! Bueno, ya el cumpleañero se durmió. Entonces, y nosotros también. Es hora de irnos a dormir. Vamos a despedir de todos porque se nos fue una gran fiesta. PICULICITO se durmió en su propia cumpleaños, mírenlo. Y lo peor es que se durmió en un inflable ¿Quién se duerme en un inflable? Solamente Piculincito, ¿cierto amor? Chao, gracias por invitarme a tu fiesta Estuvo muy cool Sé que la pasé tan bien que te quedaste profundo hermanito Chao Piculincito, te queremos mucho Chao, cuídate Bueno familia, ya llegamos a la casa Y quiero que vean como llegó Salomé Destruida, miren estas medias, por Dios Salomé, Dios mío, mira esas medias todas negras Y llegó cansadísima ¿La pasaste bien mi amor? ¿Sí? ¿Te gustó? Tiene la boca llena de lodo reina Mira, todo esto lo tienes negro Eso sabés que la pasó, genial Bueno nosotros también la pasamos súper mega cool en la fiesta Hubo comida rica, torta rica Música muy muy buena Si ustedes también les gustó denle like a este video También suscríbanse y activen notificaciones Porque si no activen notificaciones YouTube No les avisa que nosotros subimos nuevo video Y al menos un video a la semana tendrán en este canal familia Entonces por favor activen notificaciones Por favor comenta de qué país nos estás viendo Y ahora sí, sí, nada más que sí Un beso, un abrazo Bye bye, los amamos Chao 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 amiguitos Chao 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 Bienvindo Chao 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 Chao